Música Ok, hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Y bueno, en el anterior video lo hemos dejado aquí con Majestad En la oscuridad investiga los aposentos del obispo Elgenwin Así que vamos a abrir la puerta y vamos a ver que encontramos aquí ¡Joder! Es el símbolo de los templarios, ¿no? Vale Ojo, ojo, que hablan de eliminar a la reina Diarios Parece que sus pensamientos estaban en guerra Esta carta está dirigida a Carlos y habla del ataque a Melum La iban a enviar esta noche a un burdel que hay en la taberna El rey estará ahora allí Vaya sorpresa Ojo, una guadaña, ¿eh? Esto es un arma nueva, ¿no? A ver, a ver, a ver No sé qué tal estará, pero quiero probarla Vale Bueno, parece que aquí la historia continúa Así que vamos a ver De momento lo que digo Me está gustando bastante Porque como que vuelve un poquito a recuperar Por fin, ¿no? Lo que es el espíritu de Assassin's Creed Y eso por lo menos a mí me motiva bastante Así que a ver un poquito cómo va todo esto Bajo a la taberna Bueno, pues nada Parece que aquí abajo Es donde tenemos que ir Quizás se va a hacer por aquí Ahí parece que tenemos algo ¡Epa! Vamos a hablar Vamos a hablar Tabernera Busco un poco de compañía Nórdico Un joven fornido como tú Debe tener apetitos igualmente fuertes Y me encantaría ayudarte en cualquier otro momento ¿Por qué no ahora? Está cerrado Hay un visitante especial, ya me entiendes Tendrás que probar suerte con gente no profesional Quizás la plata ayude Pues mira, podría ser No conseguirás entrar por la puerta principal Pero como suele ocurrir en París Hay otro camino Continúa Puede que te interese observar ese árbol grande que hay fuera de la entrada Pero yo no te he dicho nada Gracias Bueno Tengo que decir que Como expansión Está currada Ojito, ojito Que esto mola un montón Vamos a ver A ver Vale, hay que venir aquí, ¿no? Ah, sí Reina Eres pecadora Mi confesora Y mi amante Ojo De momento tengo que decir Que esta expansión, ojito Se la han currado muchísimo, ¿eh? O sea, tiene mucha cosa que ver Mucha trama disuelta ahí Entre tanta historia Y realmente la jugabilidad Me recuerda mucho a lo que fue para mí La época dorada de Assassin's Creed, ¿eh? Estoy muy contento de momento ¡Wow! ¡Viva! ¡Viva! Eres real ¿Qué eres? Otro diablo No soy tu enemigo, aún Soy Eivor, del clan del cuervo de Inglaterra Ah, de carne y hueso Y nórdico por tu aspecto ¿Por qué me molestas? ¿Qué hacen mis guardias? Tus guardias no vendrán Y tu obispo tampoco podrá acompañarnos Engelwin, me has hecho un favor Aunque no lo supieras Ese obispo era un incordio infernal ¿Qué quieres de mí? Tus soldados atacan pueblos nórdicos Y sus ataques son cada vez más frecuentes Estás haciéndonos la guerra sin causa alguna ¿Sin causa? Esta es mi tierra Un reino establecido por Dios Vosotros sois invasores Demonios Una lacra que debo borrar Mi causa es Dios mismo Puede que Francia sea tuya Pero Inglaterra no Esa es la razón real de tu intrusión, diablo No es que te preocupen la guerra y la justicia Quieres proteger a tu pueblo Quiero impedir que tu ejército marche contra mi tierra Te apoderes de otra tierra con asesinatos ¿Y esperas impedir que te expulse de ella con negociaciones? Yo soy un rey Tú eres un invasor impío ¿Quién eres tú para parlamentar? Soy alguien que podría haberte matado ya Pero sigues vivo Quizás sea conveniente ¿Qué piensas tú? ¿Funcionaría? Podría funcionar Hay algo que necesito Si puedes dármelo Me sentiré más inclinado a considerar tu propuesta Un trato dentro de un trato Muy propio de un rey ¿Qué es? Me han quitado a mi reina Ricardo Quiero que me la devuelvan Antes habrá que encontrarla Mis espías dicen que los que se la llevaron Pertenecen a una secta fanática de la iglesia No sé nada más ¿No pareces estar muy angustiado por su ausencia? El matrimonio de un rey suele ser una cuestión más política que del corazón Además, no creo que corra peligro Y ten por seguro Que deseo su regreso Si lo hago Aceptarás dejar Inglaterra en paz ¿Paz? Curiosa palabra En boca de un invasor Pero de nuevo Estás demasiado por sentado Si lo haces Te habrás ganado un puesto en la mesa de negociación Eso es todo Nos volveremos a ver con tu reina Y discutiremos tus ambiciones en Inglaterra Como tú digas, diablo Y si Dios quiere Ahora debes disculparme Pues nada Lo que digo Esto empieza bastante interesante Toda esta historia Me está gustando muchísimo Y no sé Solo quiero ver un poco Qué está pasando Vale Hay que volver con Toca a Melun Así que directamente vamos a tirar de la vieja confiable Del teleport Y bueno Vamos a venir a Melun Ya sabéis Estamos aquí Tenemos aquí el asentamiento Así que podemos hacer viaje rápido Y bueno De momento quiero aprovechar este momento Normalmente ya sabéis que estos trozos Cojo y los corto Que es lo más fácil Pero quiero aprovechar un poco Para en este caso Comentar algo que estamos viendo En este contenido descargable Del Assassin's Creed Valhalla Lo primero de todo Me está gustando mucho Ese estilo Esa vuelta quizás No a lo que es La intrínseca de los juegos La parte más El tema de Lo que digo Buscar a los objetivos Ir acabando con ellos Pinta bastante interesante Me está gustando Creo que realmente Con este DLC Están demostrando Que han aprendido Un poco De lo que la gente A lo mejor Más se ha quejado De estos últimos juegos Ya que realmente Es lo que decíamos De que el sigilo Apenas estaba presente Aquí ya pues bueno Por lo menos tenemos Varias opciones Para llegar a un objetivo Y eso la verdad Que me ha gustado El tema del Jowin Por ejemplo Ha sido una misión Que me ha recordado mucho A lo que ha sido La época dorada De Assassin's Creed Pero en esta nueva generación O en esta trilogía Que vimos de Laila Hassan Así que la verdad En ese aspecto Creo que estoy muy convencido De que quizás Se viene una época dorada Con este DLC Y bueno Según los planes de Ubisoft Todavía tienen contenido Creo que para un año Nos están diciendo Con Valhalla Yo lo único Que tengo miedo Es lo que digo De que no les dé tiempo A corregir sobre todo Los bugs Porque creo que es La única lacra Que tiene este juego Lo que digo Odyssey tuvo un par de fallos Pero los iban corrigiendo Bastante rápido Conforme aparecían y demás Pero es que aquí Lo que he visto Es que probablemente Con cada actualización Con cada cosa Aparecen nuevos Y más fallos Así que es quizás El gran problema Que yo creo que tiene Este Valhalla Y es lo que digo Realmente es un juego Muy largo Es un juego Con muchas cosas que hacer Y al final puede Incluso que sea eso Uno de los principales problemas Pero bueno Vamos a volver con Toca Vamos a informarla Y vamos a ver un poquito Que ha pasado por aquí Vale ¡Ey! ¡Qué pacha, bros! Bueno, bueno, bueno Se viene Mata lobos Llevabas fuera mucho tiempo Hemos tenido problemas Engelwin está muerto Pero estos francos Tienen algo enfermizo Que no comprendo Me place que te des cuenta Es como te había dicho ¿Ves ahora lo inútil De tratar de negociar con ellos? Sin embargo Debo hacerlo La información que le saqué Me llevó hasta su rey Carlos y yo Empezábamos a llegar A un acuerdo Te reuniste con su rey ¿Nos convierte eso En enemigos? La única persona Que toca Fue capaz de traerme Merreta Estoy de tu parte Si no hacía algo Habría perdido la oportunidad No quería desafiarte Pues lo has hecho Mientras tanto Nos atacaron Y sufrimos bajas Que podrías haber ayudado Evitar ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pronto entenderás Con quién estás pactando Te lo mostrará Toca Yo tengo que planear Una venganza Ojo eh Me está gustando Toda esta parte Vale, vale Parece que hay algo más ¿No? Acompáñame Matalobos ¿Te acuerdas De los vigías desaparecidos? Los estuve buscando Mientras Siegfried Y tú Ibais a por Engel Pero no aparecían Los encontramos Tras el segundo ataque ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaban? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se han cargado a todos? Ostras chaval Me está flipando Tengo que decirlo Han sabido Dar una buena historia Y ya lo digo Desde que acabó El anterior vídeo Hasta aquí Estoy flipándolo Se han reventado Mira Estas heridas No fueron provocadas Por espadas Ni animales Los francos Son así Como habías dicho antes Tienen algo enfermizo No hay honor En sus actos Estos eran Mis amigos No es la primera vez Que veo esto A veces Desaparece alguien Y cuando regresa Está así Toca Necesito tu ayuda Carlos me pidió Que encontrase a su reina Si lo consigo Evitaré que este mal Llegue a Inglaterra La reina estaba ayer En Hebré Acompañada de unos clérigos La encontrarás allí ¿Crees que solo me dedico A beber vino Y yacer con los hombres Y mujeres más hermosos? Meh Tengo ojos en toda franquia Y ven muchas cosas Vale Y ahora debo ocuparme De algunas de ellas Ven a verme En cuanto puedas Eibor Tengo que proponerte algo Vale Parece que aquí El amigo también Tiene sus cosillas ¿No? Siegfried Tiene razón Mata lobos Insistes en negociar Con los francos A pesar de tener Pruebas de sobra De su cobardía No me enfrentaré A mi tío Lo siento En eso no puedo ayudarte Vale Tienes razón Tu lealtad Ha de estar con tu clan La mía con el mío Por eso vine a Franquia Iré a Hebré solo Cuando termines en Hebré Ven a nuestro campamento De avanzada Al oeste de París Debemos preparar El asedio Bueno, bueno, bueno Estos planos Me gustan Ahí está Cinemática Para volver al juego In-game Ahí Like a vos Majestad en la oscuridad Misión completada Lo que digo Realmente me está gustando Este DLC Vale Tenemos una nueva misión La reina desaparecida Pero como ya sabéis Hay mucho que hacer Incluso hay que hablar con Pierre Así que tenemos Muchas cosas para ver En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Que os haya molado Este nuevo capítulo Y nos vemos En la próxima Hasta luego Vikingos Y nos vemos El próximo vídeo